No, tampoco, tampoco, sí, sí, vamos a hacer te burlaste, ahí está bueno, te burlaste. ¡Saltando! ¡Que se mueva el fantástico! ¡Que se mueva! ¡Dos! ¡Dos! ¿Cómo hiciste con él? ¡Dos! ¡Dos! Me prometiste como mujer ¡Dos! ¡Tos! ¿Cómo hiciste con él? ¡Dos! Te burlaste de mí Te burlaste de él Y lo perdiste todo Pero tú gané Pudo tu ingenuidad Y lo perdiste todo Y lo perdiste todo Pero tú gané Pudo tu ingenuidad Y lo perdiste todo Dice el Karu El plato en vivo Ay, te lo llevaste El duro Ay, me hiciste a tu modo Todo, todo Te prometiste todo Mujer Todo, todo Como hiciste con él Todo, todo Te prometiste todo Mujer Todo, todo Como hiciste con él Mujer Ay, me hiciste todo Te burlaste de mí Y lo perdiste todo Pero tú gané Pudo tu ingenuidad Y lo perdiste todo Te burlaste de mí Te burlaste de mí Te burlaste de mí Y lo perdiste todo Pero tú gané Pudo tu ingenuidad Y lo perdiste todo Mujer Te burlaste de mí, te burlaste de mí y lo perdiste todo Pero tu banda pudo fingirme y lo perdiste todo Te burlaste de mí, te burlaste de mí y lo perdiste todo Pero tu banda pudo fingirme y lo perdiste todo Dice el canto, mezclando el ritmo A la vuelta Siento mi piel que merece cerca de ti Cuando me abrazas, cuando me das Tan solo una caricia de amor Siento que algo se enciende dentro de mí La fuerza extraña hay dentro de ti Que siento fuego en el amor Fuego, 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 fuego Tu amor es un infierno Y escapar yo no puedo ¡Venga! Fuego, fuego, fuego Me quemas como el fuego Entre cenizas quedo Porque tu amor es fuego Con fuerza, con fuerza ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! ¡A ver, a ver! Siento mi piel quemarse cerca de ti Cuando me abrazas, cuando me das Con solo una caricia de amor Siento que algo se siente dentro de mí Que fuerza extraña hay dentro de ti Que siento fuego en el arroz ¡Fuego! 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 Que no es como el fuego Mi amor es un infierno Y escapar yo no puedo ¡Fuego! 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 Que quemas como el fuego Entre cenizas quedo Porque tu amor es fuego ¡Fuego! ¡Fuego! Que quemas como el fuego Entre cenizas quedo Porque tu amor es fuego ¡Fuego! Que quemas como el fuego ¡Fuego! ¡Fuego! El terremoto El sábado que estuvimos por allá también ¿Dónde era el centro del litoral? No Bueno, por allá no sé Por José C. Paz ¿Eh? Y hoy están aquí En El Fantástico Le queremos agradecer plenamente Para Estela ¿Eh? Con todo cariño Una amiga Que nos ha venido a acompañar también Le vamos a dedicar Otro de los temas Bueno, no se hagan problema Vamos a traer todos Los temas musicales Vamos a proponer Otro de los elegidos Y ahora sí va el tema Que ustedes esperaban Gary quiere que le den fuego Quiere que le den fuego Con los sentidores Para aprender el paso Que ahora va a traer Ahora sí Las manos en alto Levantamos las manos Le hacemos el abanico a Gary ¿Todos? Ahí va Un cigarrillo Y te vas No No voy a hablarte de amores No Déjame que te bese Así 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 Venga 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 Un cigarrillo Y te vas No voy a hablarte de amor Un cigarrillo Y te vas Yo me te pido Un cigarrillo Un cigarrillo Y te vas No quiero que tú me quieras Si no te puedes quedar Te dejó la puerta abierta Pero no pude Pero no pude ver Que todo iba mal Que me sentía mal Que me ibas a dañar Creía que Te iba a enamorar Te iba a ilusionar Que te ibas a quedar Te veía que te iba a enamorar Te iba a enamorar Te iba a ilusionar Que te ibas a quedar Un cigarrillo y te vas No voy a hablarte de amor Un cigarrillo y te vas Yo no te pido Yo no te pido el sol Un cigarrillo y te vas No quiero que tú me quieras Si no te puedes quedar Te dejó la puerta abierta Pero no pude ver Que todo iba mal Que me sentía mal Que me ibas a dañar Creía que Te iba a enamorar Te iba a ilusionar Que te ibas a quedar Creía que Te iba a enamorar Te iba a ilusionar Que te ibas a quedar ¿Esta guitarra? Te iba a tear Que te ibas a crucer Que te ibas apatient Que te ibas aquent Que te ibas a preguntar ¡Vamos! Lá, 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 lá... ¡À, lá, 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 lá... V-a! Há, lá, 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 lá... Lá, 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 lá... ¡Vamos! Pero no pude ver que todo iba mal, que me sentía mal, que me ibas a dañar Creía que te iba a enamorar, que iba a ilusionar, que te ibas a quedar Creía que te iba a enamorar, que iba a ilusionar, que te ibas a quedar Y entonces vamos chicos, cantaba Gary, con placer muchísimos pedidos Este muy buen tema, éxito de su primer LP, que te reciba un cigarrizo y te vas Otro de los buenos, elegido que ustedes están aprovechando Y que con todo gusto lo queremos seguir proponiendo Y brindando muy especialmente a todos los amigos que nos están acompañando Nuestro show tiene que durar aproximadamente entre 30 y 35 minutos Pero como están tan apretados ahí, que no pueden estar En vez de, nos han pedido, están muy apretados, hay chicas que sacan asfixiadas Medias malas, no vamos a hacer 35 minutos Vamos a hacer aproximadamente 50 minutos Y ahora vamos a bailar un chamamé ¿Qué hace señor usted acá? Es el hijo de Tránsito Coco Marola Este se llama Peaje Coco Marola Fuera ¿Quieren bailar una rancherita quizás? ¡Aro, aro, aro, aro! Yo sé un aro ¿Usted sabe uno? Yo sé uno ¿Está seguro que sabe uno? Es el nuevo, no Échéselo Uno solo Échéle uno, dele Uy, 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 decía el chancho Cuando lo estaban capando Ay, 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 decía la chancha Lo mejor le están cortando Bueno, 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 bueno ¡Aro, aro! Acá Ucho Pancho se está saliendo en la vaina para decirse uno Mucho gordo No me gusta aquel que se tira con los chanchos Échéle, compadre, díganlo más El día que yo me case Voy a tener un hijito Como yo me llamo Hércules Le voy a poner el culito ¡Aro, aro, 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 aro! ¡Aro! ¿Sabe uno usted? Sí Échéle Échéle Ahí hasta Pocho quiere que le eche un aro Tengo un rancho que es un lujo Ajá Y un caballo que es una laca Pero como no tengo mujer Me tengo que hacer la comida ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Está empezando mal! Bueno, 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 bueno ¡Venga! ¡Uh! ¡Miren de beso! Le gustan que nos zafemos, ¿no? Bueno Vamos a seguir entonces, diga Pero yo no dije Para Grecia, Colmenares Cómo no, con todo cariño Nos vamos a dejar el próximo tema Vamos a proponer, chicos En la oportunidad A los chicos de iluminación A Gary Le gustaría que bajen el reflector ese de frente Porque Él no puede ver la gente Gracias Muy amable Ahora nos vemos las caras Ahí están Qué lindos Somos 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 todos lindos Un abrazo grandote Hay varios que el viernes En terremoto Estaban con la señora Y hoy están de novios Acá Bueno, chicos Vamos a traer la línea melódica Vamos a traer un muy buen tema Desde el segundo disco de Gary Lo van a escuchar Lo van a bailar Se llama Voy a pedirle al señor DJ Karu Mezclando en vivo Voy a pedirle al señor Que de hoy en adelante Te proteja de la vida En todos los instantes Que has sufrido ya bastante Por mi culpa y nada más Que todavía existen Los que aún saben amar Voy a pedir de rodillas Que no te vuelva a pasar Las cosas que ayer pasaron Yo no aprendí a luchar Que yo acabé con tu vida Tan solo yo y nadie más Si terminé con tus sueños Y con tu mejor edad Señor Que estás mirando mis lágrimas Que estás mirando mi alma No ves acaso el dolor Señor Que estás mirando que sufro No dejes que le hagan daño La gente que es como yo Oye a pedirle al señor Oye a pedirle al señor Que no encuentres por ahí Hombres que son como yo Que solo saben fingir Que yo te sigo queriendo Yo no lo voy a negar Yo no lo voy a negar Pero aunque esté yo muriendo Señor Que no puedo irte a buscar Señor Que estás mirando mis lágrimas Que estás mirando mi alma No ves acaso el dolor Señor Solo por ella te pido Y si mañana decides Llévame a mí Por favor Gracias Bueno, bueno, bueno Tranqui, 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 tranqui Tranqui, tranqui Oye, oye Gracias chicos, gracias Muy amables Vamos a seguir con ustedes Vamos A seguir alcanzando Los temas musicales Porque no es cuestión De los shows De venir y hacer todo No Si uno tiene un cantante Como Gary Y como la banda Que tiene atrás Hay que hacer Algunos temitas como este ¿Quieren escuchar Otro tema melódico? Lo que quieran Escuchar Lo que quieran Que estén de acuerdo Que se rasquen la cabeza Uno, dos, tres, cuatro Y lo que no estén de acuerdo Que hagan así Es más difícil Bueno, vamos a tener Un tema melódico Uno más Nos han solicitado Este tema chicos Va a venir en el tercer disco De Gary Es una primicia Para ustedes Lo van a escuchar Lo que están bailando Lo van a bailar Muy, pero muy buen tema musical Y como lo canta Gary Se llama Con el silencio Él es Ángel Ángel Que te acercas cada noche Al caer el sol Y sueño Ángel Y me miras con tus ojos Lleno de un amor Eterno Ángel 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 Que me tocas Y en el cuerpo Siento despertar La vida Ángel Y me quitas Mi corona Llena de dolor Y espíritas Y espíritas Ángel 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 Tiene su vez en tus alas Samba y un rincón Del cielo Ángel 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 Más a que este pobre Vida No crea en el amor Y me no me llevo Ángel Ángel Tú Tú eres mi ángel 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 Gustavo, Ángel, eres la más peligrosa tentación del alma. Ángel, Ángel, que te abrazas al deseo de este pecador sin miedo, Ángel, Ángel, y te toques como el dios en mi amor de fuego, Ángel, eres mi ángel. Ángel, 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 que te dices que lo muestro de ti, se debe terminar, y lloras, Ángel, Ángel, en el cielo y el infierno no se puede estar, y lloras, Ángel, tú eres mi ángel, 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 que te alejas con el alba al salir el sol de nuevo, Ángel, que te inventa cada noche mi imaginación, te quiero. Y los hinchas de Gary, te veo ilusionada. Te estoy mirando y te veo enamorada, te estoy mirando y te veo ilusionada. Te estoy mirando, se te nota en la cara, te estoy mirando, se te nota en la mirada, te estoy mirando. Te estoy mirando, te estoy mirando, te estoy mirando, te estoy mirando. Estoy mirando y te veo enamorada, estoy mirando y te veo ilusionada, estoy mirando, claro estás enamorada. Te estoy mirando y te veo enamorada, 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 las mujeres tienen fútbol donde están enamorada, las mujeres tienen fútbol donde están enamorada, las mujeres tienen fútbol donde están enamorada. Te estoy mirando y te veo enamorada, claro estás enamorada. Te estoy mirando y te veo enamorada. Te veo enamorada. Otro de los buenos, hay cansados y propuestos para que ustedes sigan disfrutando y aprovechando plenamente el espectáculo. Vamos a ir brindando éxitos musicales que ustedes van a seguir aprovechando dentro del show musical. A los chicos allá, con el cartel, le queremos agradecer plenamente. A toda la gente que está aquí en el segundo piso, también le queremos agradecer a todos. A la gente que está en el fondo, que también creo que estamos llegando bien, de la forma que están viviendo plenamente el show musical que Gary le quiere seguir alcanzando y brindando. Vamos a traer este tema, también lo habían pedido. Es éxito del nuevo disco de Gary, se llama El Feito. El Feito. El Feito. El Feito. Peito, que de madrugada te quedas solito Peito, Peito, que cada mañana me eres un poquito Peito, 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 que de madrugada te quedas solito Peito, 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 que cada mañana me eres un poquito Que llega solo al baile Le dicen que Sergio No tiene ni una amiga No tiene gran amor Ya hace un par de años El feo se casó Con la mejor de tu aire Y recuerda esta canción Pelito, Pelito, Pelito Que de la brujana quita la solito Pelito, Pelito, Pelito Que cada mañana me des un poquito Pelito, Pelito, Pelito Que de la brujana quita la solito Pelito, Pelito, Pelito Que cada mañana me des un poquito Pelito, Pelito, Pelito Pelito, Pelito, Pelito Pelito, Pelito, Pelito Bien, vamos a seguir programando Los temas musicales con todo el ritmo así Y con toda la línea tropical que Gary le quiere seguir alcanzando Y brindando a todos los chicos, a las chicas, a los amigos Que han venido a disfrutar plenamente esta noche bien de Córdoba Aquí en el Fantástico Con la presencia anteriormente de Rodrigo Con la gente de Chunchulas Y ahora con Gary Para Sonia, con las amigas que están aquí Chicos, vamos a seguir con ustedes Pero antes de ir a la búsqueda del próximo tema Le queremos decir que este es un muy buen regalo El que le han hecho a Gary Y lo han hecho emocionar así Cuando gritaban Gary, Gary Pero pará Muy especial es lo que han hecho Regalo, digo Porque estamos de cumpleaños En esta oportunidad Hace hoy justo un año que Gary Ha comenzado junto a toda esta gente Su carrera artística como solista Y las malas lenguas Los contras Los mufa DJ Karu Mezclando en vivo Bueno Creo que Diga, diga Nobleza obliga Dios obliga Yo les agradezco Yo cuando empecé Cuando empecé como solista a cantar Solo le pedí a Dios Que me ayudara Y que me diera trabajo a mí Y a las 27 personas Que componemos todo esto Hoy Hoy creo que la vida nos ha regalado Y Dios nos ha dado mucho más que eso Creo que nos ha premiado con el éxito Y con el cariño de todos ustedes Son gente buena Yo les agradezco No sé si lo merezco Pero muchísimas gracias Y yo lo que Gary no me dejó de terminar de hablar Porque después me agarra atrás del escenario Y me dice Vení gordo Y la gran ¿No? Que con todas las contras Y los mufas Y la gente que tira mal La historia que sea Gary sale tres meses después de Trula Y nunca más Hace un año Dos discos de oro Un disco de platino Y la agenda La agenda de actuaciones Bien pero bien llenita Gracias a Dios Y gracias a ustedes Porque aquí está concentrada Para toda la Argentina En nombre de Gary Les debe este cumpleaños a ustedes Gracias Canta Gary De su nuevo disco El Juguete Dice el Karun Mezclando en vivo Ajá A ver la bolita A ver Ya no puedo estar A tu lado más Solo volveré Si tu amor me da No es tan solo El juguete soy Que antes ya te has pensado tú No me tengo que vivir sin ti Si no quiero morir de amor Es solo un estudiante como yo Derrama muchas lágrimas del amor Que de noche lloro en soledad Cuando tú me dejas Y te vas Solo volveré Si tu amor me da Solo volveré Si tu amor me da Gracias Este es otro de los éxitos Del nuevo disco de Gary El juguete otro De los elegidos Que ustedes Siguen aprovechando Y disfrutando plenamente Para los chicos De las ciudades De la provincia de Córdoba De San Francisco De Villa María Que nos han venido a acompañar Con todo cariño Les vamos a dejar el próximo tiempo Para todos Para toda la gente de Córdoba Para todos los cordobeses Que están aquí En la capital federal Por supuesto Para la gente de San Juan De Mendoza Santiago del Estero El Chaco Tucumán Ushuaia La Queaca Bueno Todo eso A todos Muchísimas gracias Vamos a seguir aportando Y proponiendo Los temas musicales Si Lo que usted Lo que usted diga Patroncito Lo que usted diga Bueno Vamos Chicos Ustedes Hay mucha gente de Córdoba O habrán conocido O deben saber por ahí Que nosotros En la ciudad de Córdoba No hacemos show Como estamos haciendo ahora De 45 o 50 minutos A una hora Nosotros ya empezamos Los bailes A las 12 12 y cuarto de la noche Y le damos hasta las 4 de la mañana Y estamos nosotros Toda la noche ¿Eh? Hacemos 4 o 5 selecciones Y Gary No canta Él Toda las selecciones El chico que toca tumbadoras Y que se llama Lo llamamos cariñosamente El turquito El turquito Oscar Le ayuda A cantar A Gary Parte de las selecciones Y especialmente La tropical Lo vamos a aplaudir Lo vamos Lo vamos a aplaudir Al turquito Puede ser Gracias ¿Se anima? ¿Se anima a cantar un tema Maestro? ¿Se anima? Vamos a ver ¿Se anima? Vamos a ver Y van a ver Van a ver Van a ver que bien Que lo hace El turquito Oscar Y va a traer este tema Que está muy Pero muy de onda Lo acompaña La banda de Gary Y se llama Sopa De Caracol A ver DJ Karu La banda de Gary Mira que se viene Mira que se viene ya Mira que se viene Mira que se viene ya Con la cintura Con la cadera Con la cintura Con la cadera Si tú quieres bailar Sopa de Caracol Ay, ay Mira que se viene Mira que se viene ya Mira que se viene ya Mira que se viene ya Cuando la noche llega acá Tú te preparas pa' chupar Cuando la noche llega acá Tú te preparas pa' chupar Si tú quieres bailar Sopa de Caracol Ay, ay Mira que se viene Mira que se viene ya Mira que se viene ya Mira que se viene Mira que se viene ya Con la cintura Con la cadera Con la pancita Con la pancita Con la colita Si tú quieres bailar Sopa de Caracol Háganla que se mueva Háganla que se mueva Fiesta, cachaca Fiesta, fiesta Fiesta, 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 fiesta Si tú quieres bailar, sopa de caracol, mira que se viene, mira que se viene ya, mira que se viene, mira que se viene ya, con la cintura, con la cadera, con la cintura, con la pancita, si tú quieres bailar, sopa de caracol. Mira que se viene, mira que se viene ya, mira que se viene ya, mira que se viene ya, con la cintura, con la cadera, con la pancita, 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 con la pan Por la cintura, por la carrera, si tú quieres bailar, sobramos de caracol. Yo soy muy bueno, pero muy bueno, dicen las chivas, cuando yo paso tan elegante, me echan la risa, cuando me ven a mirar, con este cuadro rico. Que bueno, dicen ellos, que bueno te sentimos. Que bueno, dicen ellos, que bueno te sentimos. Que bueno, dicen ellos, que bueno te sentimos. Me tienen amenazado, porque las mujeres con un soncego para mi lado. Porque las mujeres con un soncego para mi lado. Que bueno, que bueno soy. Que bueno, que bueno soy. Que bueno, que bueno soy. Y cuando llego a la fiesta, a mi misa suele llegar. Para que sopa y me contesta, para que las pueda juntar. ¡Ahí! ¡Ah! Si la tocó, ¡qué bueno! Si la besó, ¡qué bueno! Si la mimó, ¡qué bueno! Si la amó, ¡qué bueno! La adoró, ¡qué bueno! Si la aprieto, ¡qué bueno! Si la agarró, ¡qué bueno! Cuando amo el amor, ¡qué bueno soy! ¡Qué bueno soy! Lo aplaudimos al turquito. Gracias. Bueno, vamos a seguir proponiendo los temas musicales. Chicos, lamentablemente nos tenemos que ir. Tenemos que volver a Córdoba. Allá nos están esperando nuestra familia, que hace tiempo que nos vemos. El pata y el anda, está el chocho, lo de Manuel José iría solo. Bueno, chicos, en nombre de Gary le queremos agradecer plenamente a todos ustedes, todo lo que le han brindado a él y a lo que trabajamos con él, por supuesto. Todo el cariño, hemos venido trabajando viernes, sábado, domingo y lunes, pero especialmente no tanto el cariño, sino el respeto. Sino el respeto que han tenido con Gary y con todo lo que hacemos su banda, lo que trabajamos aquí. Le queremos agradecer plenamente a todos ustedes. Nos habían pedido te quiero tanto, pero lamentablemente, horario, en agosto volvemos, chicos. Ahí le vamos, le vamos a cantar. Nos vamos. Vamos a traer dos enganchados, pero ahora queremos una fiesta y cuando Gary se vaya, los saludamos con los sombreros. Con todo lo que tengamos en la mano. Sombrero, reloje, te sacá la peluca, corpiños, chombas, pancartas, encendedores. Si alguien tiene un bebé, tíralo para arriba, agárselo una pata, sí. No hay drama, ¿eh? Nos vamos. Dos enganchados. Éxito del primer y del segundo disco de Gary. Las mujeres se te van y detrás de la luna. Y chau. Gracias, fantástico. En nombre de Gary. ¡Fantástico! La mujer, si no la cuidas, se te va, un día se te va, seguro se te va. La mujer, si no la cuidas, se te va, un día se te va, seguro se te va. La mujer, si no la cuidas, se te va, un día se te va, seguro se te va. La mujer, si no la cuidas, se te va, un día se te va, seguro se te va. La mujer, si no la cuidas, se te va, un día se te va, seguro se te va, seguro se te va, La mujer, si no la cuidas, se te va, un día se te va, seguro se te va. Si llegas muy tarde a casa, de un beso tú no le das, si te vas para la cancha, y al baile no la llevas, apenas mujeres cuidas, con otro se va a mandar, apenas mujeres cuidas, con otro se va a mandar. La mujer, si no la cuidas, se te va, un día se te va, un día se te va, seguro se te va. La mujer, si no la cuidas, se te va, un día se te va, un día se te va, seguro se te va. La mujer, si no la cuidas, se te va, un día se te va, seguro se te va. La mujer, si no la cuidas, se te va, un día se te va, seguro se te va. ¡Vamos! Siga, siga moviéndote, que el otro se te va más. Le doble gone. ¡Vamos! ¡Ese es el éxito que baila el país detrás de la luna! ¡A los chicos de Tucumán! ¡Gracias! ¡Que santa fue! ¡Que santa! Pero como no te voy a querer, no te voy a querer, no te voy a querer Pero como no te voy a adorar, no te voy a adorar, no te voy a adorar Mira la luna, que luna, que luna, que está llena de amor Mira la luna, que luna, que luna, que luna, la luna está llenita de amor La noche llega y el amor está ahí, el amor está ahí, el amor está ahí Estás tranquilo pero sé que está ahí, el amor está ahí, el amor está ahí Sobre su apunta, detrás de la luna, busquemos, busquemos que el amor está ahí Pero como no te vaya a querer, no te vaya a querer, no te vaya a querer Pero como no te voy a adorar, no te voy a adorar, no te voy a adorar Mira la luna, la luna, la luna, la luna, la luna la llena de amor Mira la luna, la luna, mi lina, la luna la luna está llenita de amor A ver en sinfana, la compañía ¡Gracias! ¡Fantástico! ¡Chau! ¡Chau! DJ Kalu mezclando en vivo ¡Fantástico! ¡Para los hinchas de River! ¡Para los hinchas de Boca! Pero como no te voy a querer No te voy a querer No te voy a querer Pero como no te voy a adorar No te voy a adorar No te voy a adorar Mira la luna, la luna, la luna La luna, la luna que está llena de amor Mira la luna, la luna, la luna La luna está llenita de amor La noche llega y el amor está ahí El amor está ahí, el amor está ahí No estás contigo pero sé que está ahí El amor está ahí, el amor está ahí Eso que se oculta detrás de la luna Busquemos, busquemos que el amor está ahí Pero como no te voy a querer No te voy a querer No te voy a querer Pero como no te voy a adorar No te voy a adorar No te voy a adorar Mira la luna, la luna, la luna, la luna La luna que está llena de amor Los saludamos a Gari La luna, la luna, la luna Mi luna, la luna La luna está llenita de amor Que Dios, que Dios los bendiga a todos Muchas gracias Los saludamos a Gari con los sombreros Con las chupas, con las pancartas Este fue simplemente el show de Gari Chao, chao papá Gari, su banda Gari, su gente Chao, gracias Gari, su gente Gari, su gente Mi salna, el aclato en vivo ¡Vamos! Igual que un niño abandonado que en la calle lo ha dejado Yo te busco desesperado Necesito un amigo, necesito alguien que quiera hablar conmigo Cuando empiezo a amanecer la verdad es tan duele Y tú lo sabes, eres testigo Ahora soy un mendigo que camina por las calles perdido Si no me siento bien, no me siento bien Hoy perdí la fe, la suerte juega con caras sin marcar No se puede cambiar Si no me siento bien, no me siento bien Hoy perdí la fe, la suerte juega con caras sin marcar No se puede cambiar Igual que un niño abandonado que en la calle lo ha dejado Yo te busco desesperado Necesito un amigo, necesito alguien que quiera hablar conmigo Cuando empiezo a amanecer la verdad es tan duele Y tú lo sabes, eres testigo Ahora soy un mendigo que camina por las calles perdido No me siento bien, no me siento bien Hoy perdí la fe, la suerte juega con caras sin marcar No se puede cambiar No se puede cambiar No me siento bien No me siento bien Hoy perdí la fe, la suerte juega con caras sin marcar No se puede cambiar Así, 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 se bailamos Igual que un niño abandonado que en la calle lo ha dejado Yo te busco desesperado Necesito un amigo, necesito alguien que quiera hablar conmigo Cuando empiezo a amanecer la verdad es tan duele Y tú lo sabes, eres testigo Ahora soy un mendigo que camina por las calles perdido No me siento bien, no me siento bien Hoy perdí la fe, la suerte juega con caras sin marcar No se puede cambiar No me siento bien, no me siento bien Hoy perdí la fe, la suerte juega con caras sin marcar No se puede cambiar No me siento bien, no me siento bien Igual que un niño abandonado que en la calle lo han dejado Yo te busco desesperado Necesito un amigo, necesito alguien que quiera hablar contigo Cuando empiezo a amanecer la verdad es tan duele Y tú lo sabes, eres testigo Ahora soy un mendigo que camina por las calles perdido No me siento bien, no me siento bien Hoy perdí la fe, la suerte juega con caras sin marcar No se puede cambiar Y no me siento bien Y no me siento bien Hoy perdí la fe, la suerte juega con caras sin marcar No se puede cambiar Hoy perdí la fe, la suerte juega con caras sin marcar No me siento bien Apotez la fe, la suerte juega con caras sin marcar No me siento bien Y así es bueno Para menos Probea Parece do chinchera Sancionando No me siento bien Y así es bueno ¡Gracias! 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 Una tarde caliente es mi mujer Una noche de viento es mi mujer Una noche de viaje constante Te quiero disfrutar En tanto total Enamorada Una voz extendida es mi mujer Tiene silla dormida es mi mujer Una suave melea Un amor sin veneno Una forma de amar Desconocida Así la quiero Amor de cuerpo entero La quiero Mujer Mujer Sí La quiero Mujer cada momento La quiero Querer 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 Lo siento si alguna vez he vivido Y no supe darme cuenta a tiempo Mientras soportabas en silencio Tal vez algún desprecio Tal vez no sirva de nada El darme cuenta ahora Solo importas tú Siento que en mi vida solo importas tú Entre tanta gente Solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existo Solo importas tú Da igual si tengo todo o nada Solo importas tú Viva el amor Viva el amor, viva el amor chicos Vamos Para Pinocho Lo siento si en tu mundo ya he puesto otra Era solo parte de este juego Y mientras yo jugaba Y mientras yo jugaba tú ibas en silencio A mí mismo Se me olvida que también existo Solo importas tú Da igual si tengo todo o nada Solo importas tú La 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 Solo importas tú La 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 Solo solo Bien pops Por la 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 ta El amor